Es difícil saber qué hacer cuando ves que se están riendo de alguien, pero puedes hacer una gran diferencia siendo un buen amigo. Tienes el poder para parar el bullying. Puedes firmar el pacto en bastadebullying.com. El Omnitrix le da ven todo tipo de poderes. Y también le está dando una que otra sorpresita. ¡No puede ser! ¡Tengo nuevos! ¿Cómo serán? ¿Es un nuevo alienígena? ¿Qué poderes increíbles tendrán? Solo hay una forma de descubrirlo. Ven 10. Nuevo episodio. Lunes. Solo por Cartoon Network. También puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go y ver los episodios de nuevo. ¡Moderosos Gumball y Darwin, señores de Elmore! ¿Darwin y Gumball son los nuevos directores de Elmore Jr. High? Así es, soy yo. Ayúdanos a cumplir con sus tareas respondiendo las preguntas más divertidas. Estás en detención por el resto del mes. Puedes entrar a Cartoon Network.com.mx y jugar a los directores. ¡Ah! ¡Es...